Hola gente y bienvenidos a un nuevo episodio de programación. En el capítulo de hoy vamos a integrar Firebase a nuestra aplicación con Jetpack Compose y completar nuestra pantalla de logro. Lo primero que vamos a hacer es ir a la página de Firebase. Entramos a console.firewax.google.com con el usuario que querramos crear la aplicación. Tengan en cuenta que si tienen más de un usuario pueden usar el selector para cambiar de cuenta. Le damos a crear nuevo proyecto. Le damos un nombre. Es recomendable dejar los Google Analytics ya que con esto vamos a tener algunas herramientas extras para trabajar más adelante. Le linkeamos la cuenta de Google Analytics que tengamos y esperamos 30 segundos o un minutito a que se cree nuestro proyecto para poder empezar a configurar. Una vez configurado vamos a acceder al panel de nuestra aplicación donde tenemos las diferentes funciones que podemos integrar. Tenemos herramientas para monitorear nuestra aplicación. Analytics para ver cómo le está yendo a esta aplicación. Y herramientas para la parte de Engage. Como sería la parte de mandar in-app notifications, configuraciones remotas, deep links para cuando se cliquean enlaces que se abra la aplicación en vez de una página web. Hoy el único que nos va a interesar es el tema de autenticación. Pero antes de poder trabajar con eso tenemos que decir a Firebase cuál es la aplicación sobre la cual nosotros queremos trabajar. Podemos trabajar con cuatro tipos de aplicaciones. Aplicaciones iOS, Android, Web y Juegos en Unity o aplicaciones hechas en Unity. Hoy vamos a trabajar solamente con la de Android. Lo primero que nos pide es el Package Name. Para saber el Package Name vamos a organizar un poquito esto. Agarramos el bit.gradle del módulo A, como se muestra ahí. Y acá donde dice Default Config Application ID, este es el valor que tenemos que poner en ese caso. Este valor es importante porque lo que hace es proteger a nuestro servicio de Firebase para que solamente pueda recibir conexiones desde aplicaciones con este nombre y además con esta firma. Eso lo que hace es proteger que no puedan usar nuestro Firebase desde aplicaciones de terceros. Para obtener esta firma de SHA1 podemos ir al botoncito de GEL y acá nos va a decir el comando tanto para Windows como para Linux que debemos ejecutar. Eso abrimos la terminal, lo ejecutamos, el password para la key de debug por defecto es vacía con Enter directamente y acá tienen el valor SHA que deben copiar. Lo copiamos y lo pegamos en nuestra aplicación. Cuando esta aplicación vaya a subirse al Play Store, el Play Store les va a dar otro SHA1 que tienen que volver y agregar a mano para poder utilizar. Vamos a bajar el archivo de Google Services que tiene toda la configuración para que la aplicación sepa conectarse con los servicios y eso una vez que lo bajemos lo vamos a tirar dentro de la carpeta app. Tomamos nuestro archivo y lo arrastramos dentro de la carpeta, le damos refacto y lo agregamos al git para que se comité con el servicio. Le vamos a continuar y ahora tenemos que agregar todas las dependencias que necesitamos para nuestra aplicación. Por un lado tenemos que agregar esta para tener los servicios de Google. Ese va en el build.grader principal, el que acá les aparece como punto. Luego podemos verificar que tengamos el repositorio de Google en caso de que estemos usando un proyecto viejo. Si es un proyecto nuevo, el repositorio de Google ya lo vamos a tener. Y luego vamos a decirle que vamos a usar Kotlin y vamos a ir de vuelta al build.grader del app y vamos a verificar que tengamos el plugin de comAndroidApplication que lo tenemos instalado acá. Difiere la forma porque este proyecto tiene una versión más nueva de Gradle y los plugins se identifican de esta manera. Vamos a tener que agregar el plugin de Google Play Services. Simplemente ID y el string que tenemos en la página de File. Para agregar las dependencias tenemos que buscar la parte de dependencies. Y vamos a primero agregar el Firebase Boom File. Boom viene de Build of Material. Es un paquete especial que lo que hace es que le permite a Gradle saber que para la versión de Firebase 28.2.0, cuáles son las versiones exactas de los diferentes servicios. Porque cuando Firebase va haciendo releases, no todos los subpaquetes tienen la misma versión. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos usar Analytics, podemos agregar el paquete sin ponerle qué versión es, porque el paquete Boom es el que define cuál es la versión. En este caso no vamos a usar Analytics, sino que queremos usar el de Autenticación. Si queremos saber qué otros servicios tenemos, venimos a esta URL que nos dice acá en el comentario. Y acá tenemos todos los diferentes paquetes que podemos agregar. Como pueden ver, por ejemplo, la Authentication va por la versión 2101. En cambio, Cloud Firestore, que es la base de datos, va por la versión 23. Si nosotros ponemos las versiones a mano, por ahí la versión 23.0.1 no funcione con la 220.1 de Authentication. Entonces, para evitar tener problemas con las versiones más adelante, usamos directamente el Boom File que nos dice exactamente qué versión anda con cuál otra. El prefijo, si usamos Kotlin, además de este nombre, le vamos a agregar el prefijo KTX, que nos agrega Extensions, que nos permite escribir código en Kotlin y un poco más ameno. Una vez hecho eso, le damos a siguiente y vamos a la consola. Ahora sí, en la consola ya podemos venir a la parte de Authentication, darle a Get Started y empezar a configurar cómo se van a poder loggear nuestros usuarios a nuestras aplicaciones. Todos estos son los métodos que soporta actualmente Firebase. Soporta desde un email y password, autenticación por teléfono, todos estos servicios de terceros y usuarios anónimos. Nosotros vamos a trabajar solamente con Google, por lo tanto le vamos a dar a Edit Configuration, lo vamos a activar, este es el nombre del proyecto en el cloud de Microsoft, lo dejamos como está, y en Soporte de Email le tenemos que poner el email, con el cual nosotros damos soporte que siempre va a ser el email de la cuenta. Las otras dos son configuraciones opcionales que no nos van a servir por ahora. Le damos a Guardar y ahí ya está nuestro servicio activo. En el caso de querer usar email y password, tenemos acá en la pestaña de templates, tenemos todos los emails, todos los textos de los emails que se pueden enviar y una pestaña para configurar el servidor por donde van a salir los emails que vamos a mandar. Como lo que dijimos es que vamos a usar un login con Google, además de las dependencias de Firebase Out, vamos a necesitar agregar dependencias para poder efectivamente hacer un login con Google. Si quisiéramos hacer un login con Twitter tendríamos que usar una librería de login con Twitter o una librería de login con Facebook, en el caso de querer usar Facebook. Si venimos a la documentación de Google Sign-in for Android, vemos que tenemos que agregar esta dependencia, por lo tanto también la traemos y la agregamos a nuestro build.gradu. Luego hay una parte que dice Configure Project, eso no hace falta porque el proyecto lo configura Firebase, esto es por si lo queremos agregar sin Firebase, así que con darle acá a Sync Gradle ya podríamos empezar a trabajar con nuestra aplicación. Y terminó de sincronizar, vamos a volver a enviarla al emulador y ver que todo sigue a funcionar. Cresionamos el botón, 5 segundos y debería o terminar o tirar un error. Perfecto, la aplicación sigue funcionando. Vamos a ver cómo se empieza con esto de login con Google. Firebase Out funciona de la siguiente manera, lo que tenemos que hacer siempre, no importa qué método elijamos de login, es lanzar el método de login por sí mismo. Por ejemplo, lanzamos el Sign-in con Google, eso va a hacer que aparezca el selector de cuentas, etc. Cuando el usuario acepta todo eso, va a volver a nuestra aplicación, nos va a devolver unos tokens, y con esos tokens nosotros los vamos a pasar como credenciales a Firebase Out, y con eso vamos a obtener un usuario de Firebase, para ese usuario de Google. Asimismo, si quisiéramos usar Twitter, tendremos que usar la librería de Twitter para mandar al usuario de Twitter, autorizar nuestra aplicación, para poder hacer un login con esa cuenta de Twitter. Cuando vuelva a Twitter nos va a dar de vuelta unas claves, esas claves las vamos a pasar a Firebase, y Firebase nos va a devolver un usuario, y así con cualquier método que queramos utilizar. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es venir a agregar Sign-in, le voy a poner mitad a mitad para que se pueda ir viendo y sea más fácil copiar. Acá simplemente voy a copiar y pegar sin ningún problema. Y lo que nosotros queremos hacer es, en nuestro ViewModel, que teníamos el método Login con Google, dejar el primer loading para que aparezca el spinner al usuario, vamos a borrar lo que hacíamos para hacer la espera, y lo primero que tenemos que hacer para un login con Google, es simplemente crear un options que nos va a decir qué es lo que estamos queriendo hacer. Vamos a hacer un sign-in común, y vamos a querer obtener el email del usuario. Una vez que sabemos cómo queremos hacerlo, vamos a tener que obtener un cliente, vamos a ponerle client, importar esa clase, y ahora viene un problemita que vamos a necesitar un contexto, por lo tanto, vamos a tener acá que pasar un Activity, y vamos a pasarle esa Activity a nuestro cliente. Una vez que tenemos ese cliente, para iniciar un Login, lo que vamos a hacer es tener que obtener un Intent, y con ese Intent iniciar una Activity for Resume. Esto es un número, una constante, por ahora le vamos a poner un 1. Con esto lo que estamos haciendo es obtener el cliente entonces de Signing on Google, y lanzando un Intent para loguearse. Si son nuevos en Android y no saben lo que es un Intent, básicamente es una forma de decirle a este operativo, quiero ejecutar esta acción, fíjate qué aplicación se puede encargar de ello. En este caso, el Intent seguramente tenga un montón de datos sobre la aplicación que maneja las cuentas de Google, y eso lo que va a hacer es hacer aparecer el selector de cuentas de Google, y cuando el usuario seleccione una, va a volver a nuestra aplicación y nos va a devolver un resultado. Por eso es que se usa este Activity for Resume. Eso significa que nosotros tenemos que poder escuchar ese resultado, y para eso lo vamos a tener que escuchar sí o sí en el MainActivity. Nuestro MainActivity, vamos a cerrar un solo código. Nuestra MainActivity, ahora primero necesita pasarle ese contexto que estamos esperando en nuestro login con Google, vamos a decirle que le pasamos el MainActivity, y vamos a necesitar poder escuchar lo que viene desde Google. Vamos a esperar acá el mismo código que pusimos acá, eso podría ser una constante, después lo podemos mejorar, y básicamente esto devuelve un Task, que lo que hace es agarra este Intent que nos viene por parámetro, que es la data que vuelve del usuario, y nos devuelve una tarea. La única diferencia es que, en lugar de tener este método HandleSignIn, como hace el ejemplo, yo quiero esto, mandarlo de vuelta al ViewModel para tener toda la lógica ahí, por lo tanto, voy a necesitar instanciar el ViewModel, que en este caso, puedo utilizar esta línea de nuevo, ya que esto va a volver siempre la misma instancia, para la misma instancia de MainActivity, y acá llamada ViewModel.FinishLogin, y darle el Task. Vamos a crear esta función FinishLogin, y ahora sí, en FinishLogin, vamos a copiar lo que hace el ejemplo, y vamos a adaptar. Para empezar, esto es el Task, si esto devuelve algo, que no es un error, deberíamos, decir que está todo ok, y en caso de un error, lo que deberíamos decir, que tenemos errores, HasError, PostValueTrue, y no importa lo que pase, con cualquiera de las dos opciones, tendríamos que hacer un, IsLoading, decir, es falto. Ahora, este lo vamos a dejar, para el final, ahora vamos a ver como lo resolvemos, y con eso deberíamos poder probar todo. Recapitulando rápidamente, básicamente, en este caso, como tenemos que irnos a otra aplicación, y volver, el login con Google, va a lanzar, un intent, para ir a otra aplicación, que es el selector de cuenta de Google, eso en algún momento va a volver, cuando vuelve, no nos queda otra que volver, por la Activity, y ese valor que nos vuelve, se lo vamos a, dar directamente, a nuestra aplicación, ese valor que vuelve, lo vamos a volver a inyectar, en nuestro Vmodel, para que pueda terminar, con la lógica de login, esa lógica de login, lo que queremos hacer, es ahora sí, volver a Firebase, y hacer nuestro login con Firebase, si nos viene un account válido, este account, va a tener, account, un ID token, que es, lo que nos interesa, obtener a nosotros, y si llegamos a tener, un valor válido, que se llama token, vamos a poder utilizar, Firebase Out, para loggearnos, con nuestro usuario, lo primero, que tenemos que hacer, generar unas credenciales, para eso vamos a utilizar, un Google Out Provider, que recibe, el token, de nuestro usuario, y el access token, lo podemos dejar en Nude, si nosotros, quisiéramos hacer login, con Twitter, tendríamos que usar, el Twitter Out Provider, y pasarle los parámetros, que necesita, si quisiéramos usar Facebook, tendríamos un Facebook Out Provider, y así con cada uno, de los métodos, de autenticación, que querramos agregar, luego también, vamos a necesitar, una instancia, de Firebase Out, para eso, usamos, directamente, Firebase Out, .gistinstance, y obtenemos, la instancia, para trabajar, con Firebase Out, y por último, tenemos que hacer, el login definitivo, que para eso, Out, .signin, with credential, este, signin, with credential, funciona para cualquier método, que, para el cual, tenemos una credencial, si queremos hacer, signin, with email, en password, podremos usar este, o tenemos alguno, más custom, en este caso, vamos a usar, el with credential, le pasamos, esas credenciales, y este, signin with Google, devuelve un task, en el cual, tenemos que agregar, un listener, para saber, cuando, esto se termina, y acá podemos, obtener ese task, este nombre, se me, varía con este, vamos a cambiarme, de nombre, y acá podemos preguntar, si, este task, terminó, bien, podemos, obtener el usuario, y si no, vamos a avisar, que tenemos error, ahora, como acá tenemos, un task, que es asincrónico, este is loading, lo vamos a tener, que sacar de ahí, y lo vamos a tener, que modificar, dentro de nuestra tarea, asincrónica, y en caso, de que todo, haya ido bien, vamos, vamos primero, a, obtener, el usuario, y para eso, lo vamos a obtener, desde el firebase out, con la variable, currentU, a este user, le podemos sacar, diferentes atributos, como el display, este usuario, puede llegar a ser nulo, pero en este caso, no debería, y ahora si, tenemos nuestro login completo, vamos a compilar, y ejecutar la aplicación, y vamos a ver, lo que pasa, y resolver los problemas, que vayan su, vamos a abrir el logcat, para ver lo que pasa, en nuestra aplicación, y ahora, vamos a, aportar botón de login con google, aparece el loading, aparece nuestro, selector de cuentas, yo ya tengo cargada mi cuenta, podría agregar otra, la selecciono, vuelve, el control hacia mi aplicación, y ahí, parece que no hizo nada más, es como que nunca terminó el loading, tampoco me apareció, a ver, tampoco me apareció, el log de que se loggeó, correctamente, bien, ahí encontré, me había faltado, un par de cositas, como primero, necesitamos agregar, esta línea, a google signing options, que está en la configuración, de Firebase, yo me la salteé, este string, me lo genera, el play services, no hay que generarlo a nosotros, simplemente agregar, esta línea tal cual está, para que, esté bien configurada, la aplicación, por otro lado, puse un par más de logs, a ver, qué es lo que está pasando, y ahora, lo que me está pasando, es que cuando hago el login, me aparece un error, si voy a ver el error, me está saldando, este error, que es, un 10 con un 2 puntos, que se está imprimiendo acá, es decir, que el error, se me estaría dando, en, esta llamada, si no me equivoco, el error 10, en general, significa, que nuestra aplicación, no está bien configurada, en firebase, por lo tanto, voy a devaguear eso, y, ahora vemos, que fue lo que falló, ahora, creo que sí, que estamos, tuve que hacer un clean, de la aplicación, el error 10, significa, developer error, es decir, siempre que recibimos un error 10, es culpa nuestra, pueden ser, dos cosas en general, una es, lsha1, que configuramos en firebase, que como pueden ver, es este, el que habíamos agregado, ese está bien, ya lo revisé, así que, no es eso, y el otro problema, que puede haber pasado, es que, este string, que es autogenerado, yo, antes de empezar a grabar el video, estuve haciendo un montón de pruebas, con otra, con otra configuración, y, si este string, no coincide, no andaría, así que, puede ser, ahora vamos a probar, a ver si efectivamente, fue eso, es que, este string estuviera mal, y yo tuviese, y yo tuve que regenerarlo, para eso hice un, build clean, y ejecuté de nuevo la aplicación, entonces, ahora, si llega a haber sido eso, cuando yo aprieto login con google, ahí tengo que ingresé, con Ricardo Marquevich, finalmente, así que, ahí mi login con google, está andando, lo único que me faltaría hacer, es poder mostrar, ese nombre, en esta pantalla, que no es algo que me interese, ya que, lo que quiero hacer, es irme a la pantalla siguiente, así que, por hoy, vamos a terminar ahí, porque, en la siguiente entrega, de esta serie, lo que vamos a hacer, es detectar, que el login, se hizo exitoso, y vamos a movernos, a la siguiente pantalla, para eso, vamos a aprender, cómo hacer una navegación, con Jetpack Compose, para ir entre diferentes pantallas, ya sea, de la de login, a la página principal, y cómo hacer el logout, así que, quédense atentos, no se olviden de suscribirse, y activar la campanita, para no perderse, el siguiente capítulo, de esta entrega, como siempre, muchas gracias, a todos los patrons, que colaboran con el canal, a todos los que comentan, y a todos los que le dan, like al video, sin nada más que agregar, nos vemos, vamos,